Bueno, Alan sabe dar discursos, ¿no? O sea, y en América Latina se fue reconocido. Mire, una cosa que debería reconocerles de mí es la persona más culta que ha estado cercana al gobierno en este país. Es decir, es una persona que habla de poesía o de física o de lo que sea. Es una persona abierta al mundo.